Hola y bienvenido. En este curso vamos a desarrollar nuestra primera aplicación con Laravel Filement que nos va a permitir crear un backoffice de una forma rápida y sencilla. Laravel Filement está pensado para desarrollar aplicaciones rápidas utilizando el stack de Lightwire. En este caso vamos a trabajar con la versión 3 de Laravel Lightwire, que permanece en beta actualmente. Por eso vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestro proyecto. Pero verás que es bastante estable y que no tendremos ningún problema para ver cómo funciona todo esto. Aquí hay una documentación muy buena que puedes revisar y al final lo que vamos a estar desarrollando va a ser esto. Vamos a tener un panel administrativo donde vamos a poder acceder, vamos a poder seleccionar el tema, que esto ya viene configurado por defecto, si es el tema claro, si es el oscuro o si es el que tenemos configurado en el sistema. Vamos a tener un escritorio donde vamos a poder cerrar sesión, ver la documentación y el GitHub de Laravel Filement y aquí vamos a poder empezar a desarrollar nuestro pequeño backoffice, donde vamos a tener un pequeño sistema de gestión de inventario. Tendremos categorías, productos y también pedidos. Las categorías van a ser algo así, ropa, accesorios, juguetes, alimentos. Todo va a ser listado de este tipo donde vamos a poder crear una nueva categoría, vamos a poder editarla y también si quisiéramos podríamos eliminarla desde aquí y todas, seleccionar una o añadir botones para poder eliminarlas también como veremos más adelante. Bien, así que este sería nuestro primer listado que es al final una operación de CRUD donde podemos llevar a cabo todas las operaciones que necesitemos. Por otro lado vamos a tener los productos donde vamos a tener más botones como la vista, editar y borrar, aparte de filtros para en este caso las categorías que podamos tener. Aparte de tener el listado en este caso y trabajar con imágenes, también vamos a trabajar con stats. En este caso son pequeños widgets que podemos desarrollar para poder mostrar más información y saber visualmente y de forma muy rápida los productos por categoría que tenemos en este listado. Tenemos uno de ropa que sería este y uno de accesorios que sería este. Estos datos los podemos formatear muy fácilmente, podemos ver una vista que sería una ventana modal para cada uno de los productos que podamos tener aquí, podríamos ir a la edición que sería un formulario donde tenemos la imagen, tenemos la información que le editamos con campos de selección y tenemos un campo de descripción también donde podríamos borrar este recurso y podríamos, como hemos dicho, poder borrar este recurso si quisiéramos. Aparte de esto tendríamos un listado de pedidos. Este listado de pedidos va a tener bastantes cosas. Por un lado tenemos el cliente que sería una relación, tendríamos el total y tendríamos el total de productos que sería sacado a través de la relación de líneas de pedido. Y un estado que dependiendo del estado en el que esté el pedido tendríamos un color o tendríamos otro aparte de un texto u otro. Aquí también tendríamos unos filtros que es para filtrar por cliente, el cliente 2 por ejemplo no tiene nada y el cliente 1 tiene esto y luego los estados en proceso, completado o todos. Podríamos resetear los filtros y tendríamos el listado de nuevo. Si pulsamos en esta fila iremos al formulario del pedido que sería justamente este. Cliente, el total y el estado. El total lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí. ¿Bien? Al final fíjate que aquí tenemos 120 y aquí tenemos 120 también. Lo que podemos hacer es, aparte de crear aquí el pedido, si venimos al listado de pedidos y pulsar en crear el pedido para crear lo que es la base del pedido, una vez lo hayamos creado, vamos a poder añadirle líneas de pedido a este pedido. Y cuando vamos a crear una línea de pedido vamos a poder seleccionar un producto de los que tenemos dado de alta, la cantidad y el precio unitario. El precio unitario se va a cargar automáticamente al seleccionar una de las opciones que tenemos aquí. ¿Bien? La cantidad la vamos a poder seleccionar y en base a la cantidad y el precio va a aparecer el precio total que nosotros vamos a poder calcular. ¿Sí? Así que de una forma muy sencilla vamos a poder añadir este tipo de datos, que son datos anidados dentro de un recurso, para poder generar más información. Y para el de pedidos y línea de pedido creo que es algo bastante interesante. Esto es lo que vamos a estar desarrollando con Laravel Filement. Es una aplicación de backoffice sencilla para gestionar inventario, pedidos, etc. Y quiero que sea un pequeño abreboca para lo que vamos a ir desarrollando en próximos cursos. Aparte de este curso, el próximo que tengo pensado y que ya tengo preparado, es una administración para una clínica veterinaria, donde tendremos muchas más cosas, como por ejemplo mascotas de diferentes tipos, tendremos un montón de cosas que explicaré en el curso que toca más adelante. Pero para que te hagas una idea, este es un primer curso, un primer acercamiento, para que veas algunas de las cosas que podemos desarrollar con Laravel Filement. ¿Bien? Así que nada, espero que te haya gustado esta introducción. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a la plataforma, tendrás acceso a este curso y a todos los que vayamos publicando y que estén publicados en la plataforma. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te guste este curso y nos vemos dentro. Un saludo.